Leonardo Raimundo, también lo encontramos aquí, el intendente de la ciudad de San Lorenzo supongo que colaborando aquí, de cierto modo, con las gestiones para que se produzca esta apertura entre la ruta 18S y el acceso a la autopista Sí, en la emergencia estamos trabajando todos juntos, acá no puede haber banderías políticas ni disidencias las municipalidades de la zona que fueron devastadas por las inclemencias climáticas de esta semana primero la tormenta del domingo, después con el hielo, con el viento después el gran viento del día lunes a la madrugada y después las torrenciales lluvias de estos días afectaron tremendamente las conexiones viales la pasarela peatonal de Barrio Norte fue arrasada por las aguas el puente de la avenida San Martín sufrió daño importante, estamos hablando de una ruta nacional y el puente de la avenida San Martín fue golpeado la semana pasada y ahora con las tremendas lluvias directamente se dio del lado de Puerto San Martín y se cayó estamos organizando lo que son los debidos de tránsito caminos alternativos como estos que palman con autopista que es una salida para Puerto San Martín que es importante y trabajando también con lo que es defensa civil, lo que es acción social más de 250 familias perdieron su techo un hecho de repente dramático que fue la semana pasada y la estamos asistiendo, estamos trabajando y paralelamente gestionando la posibilidad de tener una conexión transitoria a través de esos puentes que utiliza Vialidad o que utiliza el Ejército ¿Está confirmado que viene uno de esos puentes? Sí, nos han dicho que sí, las respuestas siempre han sido positivas hay que ver la cuestión logística y los tiempos esperemos que así sea y después vendrá la dura gestión de conseguir los fondos de hacer los trabajos de ingeniería porque hay que construir un puente nuevo es el desafío que nos ha tocado a nuestra ciudad, a nuestra región y en nuestro tiempo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias Se hablaba esta mañana de que cuesta 7 millones de pesos ser un puente como el que se cayó Sí, no tengo las cifras en este momento Es un comentario que salió como una posibilidad Toda obra es muy costosa, toda obra pública es muy costosa Pero que no están lejos de los presupuestos de ambas ciudades son inalcanzables Son cifras muy grandes, son cifras muy duras pero bueno, estamos acompañados acá hay funcionarios de la provincia que han venido hemos encontrado el eco y la buena recepción en todas las localidades de la zona así que estamos trabajando con solidaridad y con empeño hay que pedirle a la gente paciencia hay que pedirle a la gente tranquilidad estamos chequeando la seguridad de los otros puentes el puente Meromansi, el puente de barrio Díaz Vélez de calle Díaz Vélez, perdón y pedirle a la gente también colaboración en el sentido de que cada cual como ciudadano cumpla su rol de mantener limpios los frentes de su casa no arrojar basura en las cunetas porque después se producen las obstrucciones El otro día se había inundado todo un sector del barrio Nicasio Oroño, del barrio Malvinas y habían obturado a alguien que ha tirado en una zanja un lavarropa y eso había obturado todo ese desagüe y imagínense el desastre que eso provocó Entonces, colaborando los vecinos trabajando de forma encomunada los gobiernos yo estoy seguro que esto lo vamos a ir paliando y como en tantas otras ocasiones San Lorenzo va a salir adelante Comentabas de realidad que es cierto que podrían llegar a reparar el puente de Ruta 11 en 30 días Yo no hablo de plazos no soy ingeniero hidráulico no soy ingeniero constructor sí sé que estoy seguro que las gestiones se han llevado a buen puerto y que rápidamente se van a iniciar los trabajos porque estamos hablando de una conexión del sistema nacional en realidad es parte del sistema panamericano de rutas, de una ruta nacional la ruta número 11 y es esencial para ir destrabando esta situación por lo menos tener habilitado el puente por Ruta 11 así que poco a poco se van a ir cumpliendo los pasos y esperemos que podamos ir resolviendo estas cuestiones pero repito tenemos que transmitir fe tenemos que transmitir esperanza y que vamos a salir adelante y poder recuperar todo esto que la naturaleza nos ha llevado Muchas gracias conversábamos con Leonardo Raimundo Intendente de la ciudad de San Lorenzo que también se hizo presente aquí con buena parte de su gabinete entre ellos el Secretario de Gobierno Iván Ludueña para colaborar y encontrarse aquí en una reunión de trabajo con las autoridades provinciales abocadas a las construcciones y a la seguridad vial y a la protección civil también mientras tanto las máquinas siguen trabajando como ustedes pueden ver allá atrás para que antes que baje el sol ya esté completada esta obra y haya un flujo de tránsito normal entre la Ruta 18S y la autopista Rosario Santa Fe Recién escuchaba también al Secretario de Seguridad Vial de la provincia mencionar que ya hicieron las conexiones eléctricas necesarias para instalar reflectores de modo que por la noche esta zona esté iluminada y así sea con ustedes Gabriel Gómez Piori NuevaRegión.com